Me voy a decir pronto. Neita, ¿sabes qué cuento contigo para que te asegures de...? ¿Qué? Yo voy a proteger a mis hermanos. Eso quería oír. Adiós. Adiós. Adiós, Susana. Adiós. Solo eso quería decirte. Ven. Entiendo. Papi. 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 No te vayas. Te lo ruego. No te vayas. Tienes todo lo que quieras. Tienes todo lo que quieras para ti. No te vayas. Lo prometo. Pero por favor, quédate. Susana. Te prometo. Que volveré. Volveré. Confíjate a mí. No te vayas. No te vayas. Acabas de hacerme feliz. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Volveré. No te vayas. No te vayas. Gracias.